Asambleísta María Agustá Calle. Compañeras, compañeros de Atucucho, buenos días. Compañeras, colegas asambleístas, compañeras, compañeros asambleístas, compañero presidente. Cuando les vi llegar esta mañana me acordaba de hace algunos meses cuando junto al compañero presidente Rafael Correa estuvimos donde ustedes, cuando los candidatos en ese momento por Pichincha, de Alianza País, fuimos donde ustedes para pedirles el voto. Ahí nos comprometimos, entre otras cosas, a solucionar el problema que varios gobiernos no lo habían hecho y nos comprometimos porque era un tema de justicia. Me alegro muchísimo que ahora con la cara limpia podamos decirles, compañeros, que no somos demagogos, que no mentimos, que aquí estamos para dar nuestro voto para que por fin se solucione el problema de Atucucho, como esperamos hacerlo también de los otros barrios marginales de Quito que viven iguales circunstancias. Me alegro también muchísimo, compañeras y compañeros, que no estén ustedes ahora en manos de los traficantes de tierras, que ustedes hayan podido ejercer su derecho a la dignidad, que hayan podido ejercer su derecho a una vivienda digna y que puedan por fin, en un futuro muy cercano, contar con las escrituras de sus tierras. Yo simplemente, después de decir esto, quisiera también decirles a los compañeros de la Comisión que les felicito por esta iniciativa y que les pediría analizar que los terrenos sean avaluados con los precios del año 96. Creo que ese es un derecho que les corresponde a los compañeros, no creo que estamos hablando demagógicamente. Atucucho ha sido olvidado por varios gobiernos, como lo han sido otros barrios. Pero en Atucucho se ha construido dignidad, con mingas se han hecho las calles, con el esfuerzo de la gente se ha procurado buscar condiciones de vivienda adecuada y eso creo que es de justicia que se ha reconocido al momento de avaluar los terrenos. Quisiera terminar esta cortísima intervención, simplemente reiterando lo que se ha dicho varias veces ya en esta mañana. Pidiendo disculpas por el circo infame que ustedes han visto esta mañana, compañeros. así es la forma en que se respeta al pueblo, así es la forma en que tratan de obtener con gritos lo que no han conseguido con el apoyo popular. Este es el diario que nos toca vivir a los asambleístas que hemos venido del pueblo para hacer cosas que beneficien al pueblo sin demagogia. Ahora de mañana han tratado simplemente de incidentar esta sesión para que no se trate en profundo un debate importante, que es el de la ley de comunicación, que no pretende otra cosa que el que ustedes puedan tener una buena televisión, porque es un asco lo que hay ahora, que ustedes tengan el derecho que las cámaras de televisión no se metan a sus casas cuando ha muerto un hijo. Eso no lo hacen cuando muere un hijo de un pelucón, hacen cuando se muere el hijo de un pobre, para tener plata y tener posibilidades de hacer noticias sensacionalistas con las lágrimas del pobre. Por eso están queriendo que no se debate esta ley, porque en esa ley estamos evitando uno de los puntos de mayor corrupción que ha habido en estos años, que es el apropiarse de las frecuencias, ya no exista más. Por eso no quieren debatir la ley y se han buscado cualquier cosa, los gritos ahora, el show, todo eso han hecho ahora para que no se debata la ley. Yo espero que ustedes nos sepan disculpar, me sentía avergonzada de lo que pasaba ahora, espero que lo disculpen, pero sepan también que a nosotros no nos van a comprar, que no vamos nosotros a transar votos, que vamos a estar aquí con la cara y las manos limpias para decir aquí estamos defendiendo sus intereses, compañeras y compañeros. Muchas gracias.